Música 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 Toda la gente le falta a su invitación ¡Una que es lo mismo! ¡Ahora dice él! ¡Que vengan las emociones! ¡Qué bonito! ¡Es un aniversario! El sonido de panchea Toda la gente de sonido Aquí nos vemos en la primera pasada Aquí nos vemos en la construcción de radio ¡Echales un abrazo! ¡Echales un abrazo! ¡Echales un abrazo! ¡Echales un abrazo! ah ahora que es sabroso y esto se va para la gente de Jeff Rubén y esto no se va para la gente de San Matojan ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Muchas gracias! 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 ¡Muchas gracias!